Oscuridad y luz son las dos facetas que siempre están en constante equilibrio en el ser humano Nuestro lado oscuro y nuestro lado luminoso El lado oscuro de Arritmia es las composiciones oscuras, las letras donde reflejan la rabia, la ira, la parte existencial por así decirlo y lo que es luz siempre es la parte benevolencia, la parte de alegría, felicidad donde uno de repente compensa y equilibra al otro lado ¿Qué pesa más la luz o la oscuridad a la hora de hacer las canciones? La verdad que hay composiciones que hablan directamente de la oscuridad y otras de la luz y en otros temas automáticamente le hacemos las dos, hablamos de la oscuridad y la luz también o sea de lo profundo del ser, del cambio que hay entre la oscuridad y hacia la luz ¿Cómo se formó Arritmia? Acuérdeme la historia de la banda Arritmia se formó en el 2012-2013 justamente por Sergio Agüero y Ronnie Arevalo Ellos formaron Arritmia y estaban componiendo canciones y trataron de que suenen muy técnicos y se fueron los dos formando y ensamblando sus temas hasta 2015 donde entramos Samuel y yo y ahí ensamblamos más los temas y empezamos a crear temas pro como están escuchando ahora mismo y vamos a ir por más aparte del disco vamos a seguir siendo más profesionales de lo que somos hasta ahora ¿Qué es lo mejor del disco? Que hicimos lo que nosotros queremos, cada uno con su trasfondo musical y metal y nada, vinimos a hacer lo que queremos y si le gusta a la gente, genial ¿Cuáles son los planes futuros del grupo? Híjole, planes futuros a corto plazo, vamos a tener unos cuantos videoclips conciertos que vamos a ir anunciando, conciertos grandes y a largo plazo porque no, alguna gira afuera y un segundo disco que eventualmente hay alguna sorpresa antes del disco que vamos a ir anunciando Hola, nosotros somos Arritmia, esto es Antes que Arda por ASTV ¡Gracias! 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 ¡Gracias!